Vamos a realizar un curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza en formato online sobre terapia de compasión basada en estilos de apego. Este formato online nos lo han pedido muchos compañeros de Latinoamérica y de otros sitios. La compasión, una cualidad muy asociada a mindfulness, es especialmente útil para darnos cuenta del sufrimiento propio y de los demás y también para ver qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para intentar disminuir ese sufrimiento. La compasión sería especialmente eficaz para contrastar emociones negativas como la culpa, la vergüenza, la autoexigencia, el perfeccionismo. El curso sería para todas las personas que están interesadas en utilizar la compasión consigo mismo o con otros y, por ejemplo, para los profesionales sociosanitarios es especialmente recomendable. El curso es fundacional, es decir, que si en el futuro queréis dedicaros a ser instructores o terapeutas en compasión, este es el primer curso necesario para ello. Así que espero que nos veamos pronto. Hasta luego.